alguien que sepa cómo se hace para actualizar el sistema de esta bocina o el firmware o software creo que o si en caso alguien que tenga una bocina de estas me pueda decir que pues la enciendo y ya no me aparece como antes que me me parecía la voz y no no me parece nada aparte que a veces me suena más suave aunque ponga una música que suene fuerte y todo el volumen y de presta a veces me suena me suena un poco más fuerte a 10 por 10 y no es que le fallen las teclas no eso ya es como cosas de software de la de la bocina si en caso alguien sabe comentario bienvenido